Hola, pandas. Bienvenidos a Nuevo Día. Estamos hoy, el día jueves 3 de septiembre del año 2020. Vamos a cantar nuestra canción de los meses del año. A ver quién se acuerda para que la canten conmigo. Meses del año. ¿Listos? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Estos son los 12 meses del año. Estos son los 12 meses del año. ¿Cuántos meses hay en un año? 12. ¿En qué mes estamos? Septiembre. Muy bien. ¿Y qué mes sigue después de septiembre? Octubre. Muy bien, clase. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con nuestras respiraciones. A ver, estamos practicando las respiraciones del globo. Respira profundo. Y suéltalo. Muy bien. Vamos a hacerlo una vez más. Respira profundo. Y suéltalo. Esto nos ayuda a activar nuestros cerebritos. ¿Ok? Estar listos para aprender. En conciencia social, el día de hoy vamos a ver la historia de Mimo y sus emociones. A ver, ¿cómo podemos controlar nuestras emociones? Vamos a ver el video de Mimo. El día de hoy estamos repasando nuestras materias y expectativas en el taller de lectura. Vamos a seguir aprendiendo a escuchar activamente y hacer preguntas relevantes usando oraciones completas. En el taller de escritura aprenderemos como lo que es ser un escritor. Ya hemos estado aprendiendo varias formas de escritura. Vamos a seguir aprendiendo cómo podemos ser buenos escritores. En matemáticas aprenderemos a contar hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Muy bien. Esto yo sé que son repasos. Estamos repasando actividades de la semana anterior. En ciencias aprenderemos acerca del clima. ¿Cómo ha estado el clima estos últimos días, clase? Cada día es un poco diferente. Más o menos igual, pero hay días que el clima cambia. En ELD, vamos a seguir aprendiendo de rimes. Tenemos unos rimes nuevos listos para ti y algunas buenas actividades para que hagan un ELD. Nos vemos, clase. Que pasen un excelente día. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.